Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. En este video les quiero enseñar cómo hacer este arreglo de fresas cubiertas con chocolate para una graduación. Queda muy bonito y pues es muy fácil de hacer. Aquí tengo todas las cosas que voy a utilizar. Tengo chocolate negro, chocolate blanco, tengo un poco de chocolate amarillo y azul. Vamos a necesitar palillos para brochetas, un pincel porque vamos a pintar las fresas con este polvo comestible. Tengo mis fresas ya muy bien lavadas y secas, listas para pasarlas por el chocolate. Pues miren, aquí tengo el chocolate blanco, ya lo derretí en el microondas por 30 segundos hasta que quedó líquido. Lo primero que vamos a hacer es ponerle el palillo para poder pasar las fresas por el chocolate. El palillo después lo vamos a voltear para la parte de enfrente de la fresa, pero ahorita es para que nos ayude a poderlas bañar de chocolate. Y pues es muy fácil pasarlas por el chocolate cuando su chocolate está muy bien derretido y que lo puedan manejar. Acuérdense que si les queda el chocolate un poco muy caliente, hay que dejarlo que enfríe un poco. Enseguida lo que voy a hacer es que voy a utilizar este polvo comestible. Lo voy a poner en este platito y con este polvo vamos a pintar unas de las fresas. Miren, esta es la marca que yo utilicé. Esta la encontré en la tienda Michaels y me costó unos 4 dólares. Vamos a necesitar un pincel que esté más o menos grandecito. Y miren, en esta botellita yo tengo un poco de esta barca y lo pasé en este botecito así para que me sea más fácil de estarle aplicando. Lo vamos a ir mezclando poco a poco y agregando un poco de la barca así para que no se nos vaya a ir mucho. Pues miren, así es como queda la consistencia. También les quería decir que si no quieren utilizar licor para la mezcla, ustedes pueden ponerle agua o extracto de limón y también funciona muy bien. Solamente que con licor es mucho más manejable, como que queda un poco más brillosita, pero pues tenemos opciones. Y pues miren, así es como queda el color dorado. Queda muy bonito, perfecta para la graduación. Pues miren, aquí tengo el chocolate negro. Lo que voy a hacer es que voy a estar cubriendo la mitad de la fresa. Voy a hacer unos taxiros para que se vean como unos estudiantes graduados. Vamos a pasarlo por la mitad y después hacemos la otra mitad, dándonos unas palmaditas en la mano así para que caiga todo el exceso de chocolate y que no quede muy pesado. Miren, solamente se pasa por una esquina. Enseguida la otra esquina, dejándole un espacio en la parte del medio, porque le vamos a hacer una corbata y un moño para que se vean como estudiantes. Pues miren, así es como quedan. Ahora con este chocolate azul, también lo pasé en el microondas y yo lo derretí en estas bolsitas. Ahí los dejé y pues es más fácil. Miren, solamente tratando de formar la corbata que caiga hasta la parte de la esquina. Hasta abajo de donde termina el taxiro. Y con un palillo, pues nos podemos ayudar a formarla un poco mejor, ya que pues solamente estoy utilizando la bolsita del chocolate. No es muy fácil de manejarlo, pero sí se puede. Pues miren, así es como quedan las corbatas. Pues ya parecen unos niños graduados. Ahora vamos a hacer una amarilla. Miren, así van quedando. Ahora también pasé este chocolate negro a esta bolsita y voy a hacer unos moños. Pues ahora le hacemos unos botones que vayan hacia abajo. Miren qué bonitos van quedando. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar un terminado a las corbatas. Les voy a hacer unas líneas negras. Así para que se vean mucho más bonitos. Miren, así de esta forma. Pues miren, aquí ya tengo todas las fresas de los encorbatados listas. Lo que voy a hacer es que le voy a voltear el palillo para la parte de abajo de la fresa. Así para poderlas colocar en la canasta. Ahora con estas fresas doradas les voy a hacer un diseño. Les voy a poner el año que se están graduando. Le voy a poner 2019. Y pues haciéndole un corte muy pequeño en la punta de la bolsita, sí se puede trabajar. Muy fácil para poder hacer sus letras o su decoración. Y pues ya ustedes lo que le quieran escribir. Si es para sus hijos, para sus amigos, amigas, pues le pueden escribir lo que ustedes quieran. Ahora voy a decorar la canasta. Le voy a poner este papel para regalo. Primero coloqué este de colores en la parte de abajo. Y ahora le puse hielo seco en la parte de abajo, así para que se puedan detener las fresas. Y pues enseguida lo tapé con ese papel negro. Y ahora pues ya voy a empezar a colocar todas las fresas. Y pues miren qué bonitos quedaron los colores y los taxiros con sus corbatas y moños se ven muy bonitos. ¡Gracias! 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 Y pues miren, así es como quedan. También si gustan lo pueden decorar con un globo. Yo le voy a poner estos dos globos. Uno negro y un dorado, así para que le combine con las fresas. Y pues así es como queda la canasta. Miren, el papel negro se lo levanté un poco, así para que tape los palitos de las fresas. Y pues a mí me encantó, me gustó mucho como quedó. Yo voy a tener dos graduados este año y pues voy a estar haciendo estas fresas. Espero que a ustedes les haya gustado. Si les gustó, no olviden de suscribirse a mi canal si no lo han hecho. De compartir mis videos. Y pues darme un like. Los miro en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!